¿Qué tal? En este video les voy a mostrar cómo poder acceder a los diferentes recursos electrónicos a los que tienen acceso por ser miembros de la comunidad Ibero. En la página de la biblioteca, que es viv.ibero.mx, van a poder encontrar a la derecha un botón que dice recursos electrónicos. Vamos a ingresar ahí. Esta es una vía que pueden tomar. En la primera columna verán que están organizados los recursos por área del conocimiento. Es una clasificación que se ha hecho como propuesta para aquellos que desconocen algún recurso o nombre en particular y quisieran más bien acercarse por el área del conocimiento. Entonces, en el caso, por ejemplo, de administración y finanzas, si damos aquí un clic, vemos que en la parte central se actualiza el contenido y entonces tenemos un listado de recursos que pueden ser genéricos o multidisciplinarios y otros que son específicos para la cuestión de administración y finanzas, como podría ser estatista, que tiene información sobre datos estadísticos y podría ser de interés para las cuestiones de finanzas. Un elemento importante a considerar es que cuando nosotros nos colocamos sobre el nombre de un recurso, por ejemplo, este primero que aparece, que es una colección de libros electrónicos, en la parte de abajo podrán ver que hay un recuadro en donde nos da una breve descripción del contenido de cada recurso y en letras rojas hay una indicación sobre el acceso, si es posible acceder dentro y fuera del campus. La mayoría de los recursos electrónicos que contrata la biblioteca se pueden acceder desde fuera del campus, sin embargo, los proveedores de algunos recursos restringen este acceso solamente dentro del campus o bien en el caso de, por decir algo, de JSTOR, ¿no? Tenemos una restricción para el acceso a los exalumnos. Estas son políticas que salen del alcance de nosotros porque son políticas que establecen los proveedores. Bueno, este es un elemento, ¿verdad?, que ustedes podrían utilizar para buscar información por área del conocimiento. Ahora, otra forma es que ustedes vayan directamente a la columna central en donde está clasificado por tipo de recurso. Si ustedes quisieran consultar un libro electrónico, ¿no?, ver si algún libro se tiene en electrónico, vamos a ir a libros electrónicos y luego tenemos aquí cuatro colecciones. Yo les voy a mostrar ahora la de el libro. Les va a pedir que proporcionen sus datos, puesto que estos recursos son para uso de la comunidad que está vigente. Y bueno, ya en este apartado ustedes podrían buscar un libro electrónico, sea por el tema o si hacen una búsqueda avanzada, pues indicando aquí si conocen el título o el autor. Vale la pena que resaltar que los libros electrónicos no son un respaldo o no es la misma colección que se tiene en biblioteca. Es una colección complementaria, por lo tanto, hay libros que tienen la biblioteca impresos, que están en electrónicos, pero no siempre es el caso. Y finalmente, bueno, la tercera columna, ahí lista todos los recursos que tenemos adquiridos de manera alfabética, ¿no? Y ustedes podrían, si conocen ya cuál es el recurso al que van a entrar, pues podrían desde aquí localizar, ¿no? Por ejemplo, si quieren entrar a Web of Science, a Scopus o si quieren entrar a PopMed, ¿no? O algún elemento, pues aplica la misma dinámica. Estos recursos se actualizan o se actualizan la membresía cada año. Entonces, vale la pena que ustedes aprovechen, pues, todos estos recursos con los que cuentan la biblioteca para que tengan una fuente de información confiable y de calidad. Gracias.